La Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones Sociales otorgaron una beca a cuatro estudiantes de licenciatura y una de maestría para recibir asesoría académica y apoyo económico para la culminación de sus trabajos finales de graduación. El programa de becas que ofrece el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica es un programa de apoyo a los trabajos finales de graduación para estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. La Universidad de Costa Rica consiste en 100 horas asistente en total y ya tiene una existencia de 21 años, con eso es uno de los programas más viejos de la Universidad de Costa Rica de apoyo a estudiantes. Y nosotros lo dividimos en cinco becas de 20 horas para cinco estudiantes que todos los años concursan y con eso le damos el apoyo para terminar sus trabajos finales de graduación. Las y los becarios abordarán sus proyectos de investigación sobre diferentes temas de importancia social como la gestión hídrica, las relaciones vecinales, la violencia y la reinserción social, así como la apropiación de espacios públicos. Fue una convocatoria que escuché desde el año pasado y me pareció un excelente espacio para poder retroalimentar mi proyecto, poder compartir con diferentes investigadores sobre sus experiencias y la que yo he vivido. Realmente mi proyecto se basa en la apropiación del espacio público, específicamente en parques en Tibás, como una práctica dirigida con la municipalidad. Sin embargo, lo que estoy intentando es integrar también a diferentes sectores comunales para poder hacer un diagnóstico participativo de este tema. Una de las estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social trabajará la resistencia, reivindicación y crítica del hip hop en Costa Rica a través de experiencias personales. Bueno, mi proyecto trata sobre hip hop en Costa Rica. Está enfocado en graffiti, breakdance, DJ y rap. Estos cuatro elementos, es un análisis de cómo estos cuatro elementos contribuyen a que las personas puedan hacer crítica contracultural, puedan explorar, digamos, otras formas de participación social, alternativas. La Universidad de Costa Rica, impulsando a la comunidad estudiantil. La Universidad de Costa Rica, impulsando a la comunidad estudiantil. Gracias por ver el video